En este vídeo vamos a estar haciendo el análisis, revisión y pruebas del control de la marca GameSeer en su modelo Kyle Flux. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Ahora con el reciente modelo del control de la marca GameSeer, específicamente Kyle Flux, hicimos la adquisición de este mismo para hacerle un review, hacerle algunas pruebas y verificar, como siempre lo hacemos, puntos buenos como puntos malos sobre este control. Entonces para comenzar, como siempre lo hacemos en el empaque, vamos a encontrar la imagen del control, algunas características muy genéricas sobre este control, como que es un control para Xbox certificado por Xbox, además que nos incluye un mes de Xbox Game Pass Ultimate, 16.8 millones de colores, ahorita vamos a ver el porqué. En alguna de sus laterales también vamos a encontrar alguna de la información básica sobre lo que contiene este control, además de que está diseñado para utilizarse en consolas como en Xbox Series, Xbox One e incluso en computadoras con Windows 10 o Windows 11. Por su otra lateral, vamos a encontrar información sobre sus redes sociales y por la parte trasera, de igual manera, algunas de las funciones o características que más destacan a este control, que ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a realizar la apertura de este mismo para ver qué nos incluye y lo primero que vamos a encontrar, sencillamente, es el sello de certificación del control. Algún tríptico con alguna información acerca sobre redes sociales de la misma empresa. También cuenta con un manual de usuario en diferentes idiomas. Nos incluye un sticker con el logotipo de la marca Gamesir. Y casi por terminar, nos incluye un pañuelo de microfibra para poder limpiar nuestro control. Lo vi muy acertado, ahorita vamos a explicar el porqué nos incluye este tipo de pañuelos. Y como mencionábamos al principio, nos incluye una tarjeta con un código para un mes de suscripciones de Xbox Game Pass Ultimate para nuevos usuarios. Anteriormente yo había hecho este proceso en una cuenta que ya había tenido Game Pass Ultimate y la puede canjear sin ningún problema. Recuerden que este es un control alámbrico, entonces vamos a tener el cable trenzado de 3 metros con una conectividad USB tipo C y una salida USB tipo A para conectarlo a nuestra consola. Y esos son todos los accesorios que nos incluye. Y por último tenemos el control de la marca Gamesir Kyle Flux. Estamos hablando que es un control muy similar en funciones y en características a su hermana mayor, a la Gamesir G7 SE. Entre algunas de las funciones principales que podemos encontrar en este control es el que cuenta con un botón de opciones denominado como M, que se encuentra en la parte intermedia entre la cruceta y el joystick derecho, en donde podemos realizar algunas de las funciones como cambiar de perfil, aumentar o disminuir el volumen o dirigirlo más hacia el chat de voz o aumentar el volumen hacia el juego. Cuenta con conectividad para audífonos en jack de 3 y media y sobre todo y lo que más destaca a este tipo de controles es de que cuentan con efecto Hall, que son estos potenciómetros que en vez de ser potenciómetros convencionales o potenciómetros de imán, lo cual da como beneficio la menor reducción en el desgaste y mejora en la precisión. Entonces estamos hablando que son unos controles de mucha durabilidad en comparación a unos originales, y el cual reduce el tiempo para obtener una especie de drift. En la parte de los gatillos estamos hablando prácticamente que son los mismos como los encontramos en un control original, además de que se también tiene la misma sensación del recorrido como si se tratara de un control original. Estamos hablando también que cuenta con cuatro motores de vibración, dos en la parte de los gatillos y dos en la parte de los grips, para tener la mejor experiencia o una experiencia más envolvente con una cierta reconfiguración o personalización de los mismos que ahorita vamos a ver. En la parte trasera también cuenta con dos botones personalizables que lo podemos hacer mediante la aplicación de GameSeer, y configurándolo con los diferentes perfiles que podemos usar, elegirlo o configurarlo de la manera correcta para los diferentes juegos que quieras utilizar. Puede ser shooter, puede ser simuladores, puede ser juegos de carrera, juegos arcade. Aquí hicimos algunas comparaciones con los controles, por ejemplo, del Power A, control original de Xbox, y junto con el mismo de GameSeer, en donde comparaciones, por ejemplo, con el de Power A, podemos compararlo y sentirlo que es una mejor calidad en términos de fabricación. Igual se siente ligero, pero no tanto como en uno de Power A. En comparación, por ejemplo, con un control original de la marca Xbox, se siente ligero en comparación a uno de Xbox, pero se siente de muy buena calidad en los términos de sus materiales. Igual la sensación de los botones, de los gatillos, les digo, es muy particular o muy similar a los originales. Hay unos pequeños cambios en la cruceta, posiblemente haya alguna afectación para las personas que se dediquen más a los juegos tipo de pelea, por el tipo de cruceta que nos incluye. Y recordar que este control cuenta con la novedad de que nos incluye una iluminación RGB gracias a su diseño, con una especie de acrílico transparente, donde podemos observar diferentes efectos en la combinación con colores RGB, que ahorita vamos a ver más adelante, que le da un aspecto muy bonito a este control, en combinación con las otras características que hablábamos anteriormente. Después de ver el desempaquetado y las características principales de este control, lo primero que se recomienda es descargar la aplicación de GameSeer. Para eso nos vamos a dirigir a la Store en la Xbox y vamos a buscar la aplicación que se llama GameSeer Nexus. La vamos a descargar, esperemos que se instale y la vamos a ejecutar. Lo siguiente que se recomienda es cambiar el idioma a tu preferencia, nosotros lo cambiamos a modo español. Y el tercer paso que se recomienda es buscar actualizaciones. En caso de que exista alguna actualización, dirigiéndonos a la parte de actualizaciones, ejecutarla en caso de que sea necesario. Ahora vamos a ver el turno de las personalizaciones sobre este control. Para eso nos vamos a dirigir a la parte de perfiles. Y tenemos disponibles tres perfiles que podemos configurar o personalizar a su gusto, dependiendo el tiempo de juego que queramos utilizar. Puede ser algún simulador, algún shooter, algún arcade. Tenemos tres perfiles que podemos cambiar para escoger la mejor configuración. Elegimos el perfil 1 y lo podemos renombrar. Yo le puse Code. Una vez renombrado el perfil, nos dirigimos a la configuración. Y lo primero que vamos a tener es la asignación de botones, donde podemos intercambiar la asignación de los mismos botones, incluyendo los botones adicionales en la parte trasera para el modo de juego que tú estés seleccionando. Ejemplo, shooter, competitivos, simuladores, arcades, entre otros. En una ocasión nosotros hicimos la asignación del botón R4 para cambiar el arma en el juego de Call of Duty. Hicimos la asignación de estos mismos y de igual manera podremos reasignar los botones como A, B, X, Y, incluso los gatillos, incluso también las direccionales y los botones de opciones del mismo control. Entonces hay una personalización completa sobre este mismo. Lo podemos restablecer a valores predeterminados y el siguiente apartado es el de las palancas. En la parte de las palancas tenemos en primer lugar la asignación de la zona muerta, que es esta sensibilidad que va a detectar el control o el joystick después de determinado recorrido. Puede ser un recorrido muy corto o muy largo dependiendo de la zona muerta que nosotros elijamos. Puede ser mínima, máxima o una intermedia, como lo podemos ver en las imágenes. De igual manera también tenemos la opción que se llama procesar. En la parte de procesar nos amplía el rango de la cobertura del mismo recorrido de los joysticks. Puede ser beneficioso para quienes utilizan por ejemplo algún simulador, algún shooter en específico. De igual manera recomiendo que hagan algunas pruebas en caso de que les resulte útil o no utilizar o habilitar este modo de procesar. Y tenemos por último lo de cambiar el joystick izquierdo por la direccional o por la cruceta o bloquear las diagonales en la misma cruceta. El siguiente apartado es el apartado de los gatillos. Al igual que los joysticks también podemos asignar una sensibilidad al recorrido del gatillo para determinar en qué momento queramos que ejecute dicha acción. Podemos hacerlo de manera predeterminada conforme ya vamos haciendo el recorrido hasta el final vaya incrementando su valor. O que después de cierto recorrido inicie el proceso de detectar el recorrido del gatillo. Dándonos valores desde 0 hasta 255. Este valor lo podemos modificar incluso poniéndolo hasta el máximo que quiere decir hasta que tengamos presionado al fondo este dicho gatillo van a cambiar los valores de 0 a 255. Lo podemos aplicar en los dos gatillos tanto izquierdo como derecho y también tenemos la opción de gatillo sensible. Esta opción lo que hace es que automáticamente en cuanto detecte el movimiento va a cambiar los valores de 0 a 255 de manera instantánea y no por un recorrido como normalmente lo hacemos. Esta opción es muy buena para la gente que se dedique más a los shooters por ejemplo para apuntar o para disparar de manera instantánea. Normalmente yo lo dejo para el joystick izquierdo para apuntar y en el joystick derecho lo dejo de manera inicial o de manera predeterminada. Casi por terminar tenemos el apartado de la vibración. Aquí podemos asignar el nivel de la vibración que podemos elegir tanto de los gatillos como de los agarres. Podemos intensificar o reducir un poco esta vibración en caso de que nos moleste. Y además tenemos algunas funciones como la de forzar vibración del gatillo izquierdo o del gatillo derecho. Esta opción de forzar la vibración es de conforme vayamos presionando o manteniendo más hacia el fondo dichos gatillos la vibración se va a ir intensificando. Recordar que esta función va a deshabilitar las funciones de vibración que tengan por defecto algún juego. Y por último tenemos las opciones para sincronizar la vibración del gatillo izquierdo o del gatillo derecho. Esto quiere decir que de igual manera van a vibrar al mismo tiempo como los motores del agarre, como los motores del gatillo, al mismo tiempo cuando presionemos dichos gatillos. Como siempre les digo, hagan algunas pruebas, lo pueden utilizar para algunos juegos, como por ejemplo juegos de carrera, para mantener o tener una mejor experiencia o una experiencia un poquito más envolvente. Y por último tenemos el apartado de las luces, es donde podemos personalizar el RGB de nuestro control, teniendo en primer lugar la parte de las animaciones. Podemos personalizar, por ejemplo, agregando perfiles. Agregando perfiles podemos utilizar la misma animación, pero con diferentes colores que además que esos colores los podemos personalizar a nuestro gusto, a nuestro criterio. Contamos con cuatro tipos de animaciones con diferentes perfiles que podemos agregar. También tenemos ajustes predefinidos, como flujo, alarma, arcoiris, punto muerto o tenerlo desactivado. Y en donde además también podemos asignar la velocidad de las animaciones que hayamos elegido, al igual que la intensidad del brillo que se esté mostrando en nuestro control, en caso de que necesitamos alguna especie de molestia. Podemos habilitar el modo de reactivación del audio. Y si queremos asignar después de que no se esté utilizando este control, entre en modo reposo automáticamente después de un determinado tiempo. Y dentro de la misma aplicación, en caso de que tengas algún problema, algún defecto o que te sientes alguna especie de drift, en caso de que llegase a ocurrir, también tiene la opción o la posibilidad de poderlos recalibrar. Podemos recalibrar los controles siguiendo la serie de instrucciones que nos muestra en pantalla y así tener una mejor precisión, sentir mejor los controles en caso de que llegase a ocurrir algún problema. Estas son todas las opciones, el desempaquetado, las características, todas las opciones que nos ofrece nuestro control. Y nos dirigimos directamente a las pruebas y darnos las conclusiones, tanto los puntos positivos como los puntos malos sobre este control. Y en la parte de las pruebas lo hicimos con diferentes juegos, lo voy a dejar aquí de fondo para explicar la experiencia que nosotros tuvimos. Puntos positivos de este control, que es un control alámbrico que vamos a tener un tiempo de respuesta muy bueno. Sabemos que la marca Gamesir es una marca muy buena en calidad de materiales de construcción. Anteriormente ya lo habíamos hecho con el G7 SE, entonces ya hay la confianza sobre que estos controles son muy buenos. También la precisión de los joysticks y de los gatillos son muy buenas, incluso por igual que unos controles originales. Y de ahí en más no tuvimos ningún problema en ninguno de los juegos. No hubo ninguna especie de sincronización, ninguna especie de input lag o que se desconectara constantemente. Otro punto adicional es la personalización, que le podemos asignar este control bajo la asignación de botones. Y la personalización de los colores RGB. Con este acabado en acrílico da una muy buena imagen. Otro punto positivo es de que nos cuenta con una membresía de Xbox Game Pass Ultimate por un mes. Y por último, el último punto positivo, quiero declararlo, que es el precio. Estamos rondando a cerca de los $772 pesos directamente de la página de Aliexpress. Igual les voy a dejar los links de diferentes tiendas en caso de que no tengas tanta confianza en Aliexpress. Hay ofertas o hay oportunidades donde lo podemos adquirir más barato. En mi caso, lo pude conseguir en un precio de $483 pesos con $79 centavos. Les dejo aquí la conversión en dólares. En caso de que no lo quieras comprar directamente en Aliexpress, les dejo los enlaces en algunas otras tiendas disponibles. Ahora, dirigiéndome a los puntos malos, el primer punto malo que yo lo detecté es el acabado en acrílico que hablábamos anteriormente. Este acabado en acrílico es muy delicado, muy susceptible a rayones, muy susceptible a manchas. Que es por eso que nos agrega un pequeño pañuelo de microfibra para estarlo limpiando constantemente. Pero es muy probable, es muy seguro que en un corto plazo se empiezan a ver marcas de uso como arañones, como manchas. Y estas ya no sean posibles limpiarlas porque el acrílico sabemos que es un poco delicado en ese sentido. El segundo punto negativo que yo detecté es que los botones traseros no tienen una función o alguna especie de seguro para desactivarlos. En determinado momento podemos presionar por error o si no lo queremos presionar y no queremos cambiar de perfil, podemos estar presionando accidentalmente este botón constantemente. Y el último punto negativo que encontramos es la entrada del puerto USB tipo C del control. Es un puerto que está muy escondido, entonces no cualquier cable. En caso de que no quieras utilizar el original, en caso de que se te haya dañado, por así decirlo, quieres utilizar otro, no cualquier cable tipo USB C va a entrar en esa ranura de la entrada del control. También es otro punto negativo que hayan seleccionado este diseño para ingresar el tipo de cable. De ahí en más es un control excelente, reacciona muy bien, no tenemos tanto input lag. Es muy bonito estéticamente, quizás algo delicado en la parte del acrílico, pero y muy económico y con la garantía de GameSir y con el extra de la membresía de Xbox Game Pass Ultimate. Entonces es uno de los controles más económicos que hay, con el plus de la membresía, con certificación que podemos utilizar con mucha confianza en nuestras consolas de Xbox Series. Eso es todo lo que tenemos por el momento de este control. ¿Quieres agregar algún dato extra, alguna función extra que se me haya olvidado? Dejar tu propia recomendación, lo puedes dejar en la parte de los comentarios. Les dejo los links en la parte de la descripción en caso de que lo quieras adquirir. Y eso es todo por el momento de este control. Sin más, me despido. Soy Otro Manía, espero que le den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye. Chau.